No, 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 no bueno y así como voy a empezar subiendo un poquito más arriba, para arriba bueno y así como voy a empezar subiendo un poquito más arriba, para arriba Vamos a empezar un poquito con la altura, criatura así moviendo la cintura Y vamos a empezar así con el que te pasa, que este sigue, que te pasa, eh Vamos a empezar así con el que te pasa, que este sigue, vamos a empezar así con el que te pasa Más caña Más caña Bueno, mermi, ahora si a gente a alguien te quiere un poquito más caña Vá, dale, más caña Más caña Más caña Qué guapo 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 Boing, boing, boing Boing Se va a llevar la barra a su casa, pero suelte la barra Más caña 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 Los Más caña Deja Más caña Más caña Más caña Atéed La carta Más caña Más caña その ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!